Doña Gardenia de Plata Que me viste cantando, me beso llorando y desilusión Calles bañadas de luna, que fueron mi cuna, de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada Luna de Xelajú Luna de Xelajú, me diste inspiración La canción que hoy te canto bañada con llanto de mi corazón Luna que me alumbró en mis noches de amor Hoy consuelas la pena por ese moreno de dulce mirar En mi vida no habrá más cariño que tú mi amor Porque tú eres sin plata, mi luna de plata Luna de Xelajú Luna que me alumbró en mis noches de amor Hoy consuelas la pena por ese moreno que me abandonó Guatemala, cuánto te quiero Luna de Xelajú, me diste inspiración La canción que hoy te canto bañada con llanto de mi corazón Luna que me alumbró en mis noches de amor Hoy consuelas la pena por ese moreno de dulce mirar En mi vida no habrá más cariño que tú mi amor Porque tú eres sin plata, mi luna de plata Luna de Xelajú Luna que me alumbró en mis noches de amor Hoy consuelas la pena por ese moreno que me abandonó Luna de Xelajú Luna que me alumbró en mis noches de amor Gracias.